Andarle haciendo caso a agentes de veras que nomás andan buscando protagonismo es completamente falso. Lo declaró Héctor Arceluz. La policía está despedida, es facultad del presidente municipal. Y desde el día mismo que yo lo dije, lo señalé, que no comprobé que el señor estaba completamente fuera de toda su situación, fue despedido. ¿El abogado aseguraba que estaba... Pues está equivocado, está completamente equivocado. Él no es el presidente municipal, es un abogado que tiene su opinión muy personal, pero que no representa el sentido de los juareces. Hay muchas quejas de policías que se están quejando totalmente de los ciudadanos y de los policías. Entonces, pues el abogado, pues que siga siendo abogado. Pero pues no le dan tanto buenas aboguitas. ¿Sigue firme la administración en su planteamiento de no permitir... No vamos a permitir abusos, lo hemos referido siempre, no vamos a permitir abusos. Hay muchos, muchas denuncias.